En este video vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe el número 35 en maya? ¿Cómo se escribe el número 35 en maya? Bien, voy a iniciar con este video. Voy a trazar mis niveles aquí. Vamos a auxiliarnos de dos niveles, ¿está bien? Aunque también puedo auxiliarme de los cuadros de mi cuaderno. Primer nivel, segundo nivel. ¿Cómo se escribe el número 35 en maya? Bien. En el segundo nivel voy a escribir el punto, un punto. Y en el primer nivel voy a escribir tres rayas. Cada raya tiene el valor de cinco, ¿está bien? Cinco, diez, quince. Bien. Voy a analizar. Uno por veinte, igual veinte. Uno por quince, igual quince. Vamos a sumar estos productos, ¿está bien? Cinco, dos, más uno, igual tres. Treinta y cinco. Correcto. Bien. Así se escribe el número 35 en maya. Bien. Muchas gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchas gracias. Hemos respondido a la pregunta, ¿cómo se escribe el número 35 en maya? Es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias por estar pendientes. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por motivarnos a publicar más videos. ¿Está bien? Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.